La aprobación del servicio de administración tributaria de José Leonardo Ortiz por parte del Consejo Municipal originará que se triplique la actual recaudación de este distrito, que actualmente es de un millón de soles mensuales. Así lo explicó el alcalde Epifanio Cubas Coronado. La meta es triplicar los ingresos, y que estoy seguro, porque del 100% de contribuyentes solamente el 20% tributa. Quiere decir que de ese 20% estamos recaudando un millón de soles, y si triplicamos el registro y con la coactiva y con todo lo demás, vamos a llegar a un 60% de contribuyentes que van a tributar, entonces hablamos de triplicar los ingresos. La autoridad Edil recalcó que con esta iniciativa se solucionarían varios problemas que afronta esta comuna, como la falta de pago a los trabajadores, la ejecución de más obras con recursos propios, entre otros temas que contribuyan a la mejora de este distrito, que actualmente no se encuentra en las mejores condiciones. Entonces, frente a esto, el distrito es imposible desarrollar. ¿Qué hemos hecho entonces? Una concientización a nuestra población. Durante dos años he tenido que reunirme con la sociedad civil, con los vecinos en cada sector, para explicarles por qué el distrito está en las peores condiciones y por qué no desarrolla, por qué otros distritos están mejor que nosotros. Les he explicado todo ello. Cubas Coronado recalcó que se elegirá a funcionarios que no tengan procesos administrativos ni judiciales por casos de corrupción, para que puedan laborar en este nuevo ente recaudador. Es la responsabilidad de las áreas que competen a hacer las acciones, y si no lo han hecho, pues muchos han prescrito, ¿no? Entonces, por eso es que mucho depende de la persona, del funcionario, que esté comprometido con la institución y también sea honrada y sea proactivo y sea ético. Este servicio de administración tributaria iniciaría funciones en un plazo de 30 días.